¿No son Andalgalá? No, están Las Minas Un tema aparte, Las Minas, pero bueno Ahí se hace el Festival del Fuerte de Andalgalá Mi abuelo era bandoneonista Falleció cuando era muy joven Pero bueno, es mi único pariente, digamos, de sangre Que hacía música Y bueno, me tocó a mí transmitirlo A través de las generaciones de mi familia Y bueno, en todas las canciones que canto Y cuando hago música está presente Así que le escribí a esta canción Es una zamba carpera Se llama El abuelo lea Así que si no la bailan Pueden hacer palmas y acompañarme Se llama El abuelo lea Fíjense Sobre las montañas Como de repente Eso no fue yendo Andalgalá Prontanme en la sangre Lejos de mi origen Que me invitan a bailar Prontanme en la sangre Lejos de mi origen Que me invitan a bailar El aire de negro Revive las notas Pa' el tiempo de yo estimar Y en el escenario El abuelo lea Me acompaña en mi cantar Y en el escenario El abuelo lea Me acompaña en mi cantar Si existen los milagros Quisiera hablar de aquí En la sangre Tengo esta sanda Juntas de suño Con el mundo Tu abuelo Seguimos esta sanda Con mi guitarra Y tu abuelo Como yo en el día Hay esas palmitas que suelen fuerte Márenos, veranos, el patio de tierras Te prepara para paparrear De que el día verano es, se viste la sombra El baile va a comenzar De que el día verano es, se viste la sombra El baile va a comenzar Era de tu pronta, tu alma de peñero Tu moria y ganas de andar Y un día en esta samba, creyendo conmigo Siempre te voy a ir a hablar Y un día en esta samba, te llevo conmigo Siempre te voy a ir a salir Si hay siempre los milagros Quiero ser la palabra de aquí Tendrás de sanar, cumplió este sueño Toma tu cumplea unión Y un día en esta samba, creyendo conmigo